Hey, 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 hey. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ay, ah, 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 ah. Subir un video para querer lo haga él. Para que se dé cuenta de lo que perdió. Para el higuit puto. Y si conmigo yo te quiero llevar. El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche Música ¡Suscríbete!